Música Yo he venido analizando la problemática que ahorita tenemos los topógrafos que trabajamos liberalmente y también pensando en los que están al otro lado del escritorio, los que están en instituciones y lo que realmente queremos en el colegio es crear ese puente de comunicación entre ambos profesionales para llegar a un punto de equilibrio, porque evidentemente tenemos un problema ahorita de visación de planos en municipalidades que está prácticamente paralizando el desarrollo del país. Queremos apuntar bastante en ese tema con instituciones públicas y más que todo tratar de acercar a los profesionales liberales que trabajan en zonas rurales bastante alejadas para que den propuestas e ideas para desarrollar juntos el colegio. Música Dentro de los planes de trabajo que tenemos vamos a impulsar la creación de un departamento de fiscalía que no va a ser el fiscal propiamente de junta que se va a encargar de fiscalizar propiamente los proyectos más que todo relacionados con la parte de agrimensura y topografía porque existe mucha competencia de leal en el gremio y queremos que a través de este departamento podemos lograr que se vaya minimizando más el mal ejercicio. Otra situación es que con capacitaciones vamos a tratar de llegar a todos los profesionales con capacitaciones y hacerles ver de la importancia que es realizar nuestro trabajo adecuadamente como tiene que ser. Música Música